Cuando termina, pues ya está la tortilla saliendo acá. Orgulloso de su empresa, don Erasmo nos muestra todo lo que ha logrado en tres décadas. Pero fue en el año 1987, cuando apenas tenía 35 años de edad, después de graduarse como arquitecto en su natal México, decidió dejar todo atrás para viajar a Nueva York y luchar por sus sueños, comenzando desde cero. Yo fui chofer, repartidor de este producto de la cultura mexicana, la tortilla. Así que cuando me doy cuenta de la inmigración de muchos mexicanos, centroamericanos, que consumían la tortilla, pues dije que esa era una buena oportunidad para poner la fábrica. Así que iniciamos con muy pocos recursos, casi nada. Ya la tortilla empieza a salir aquí. ¡Qué rico que huele aquí! Pero eso no fue impedimento para este exitoso empresario y con una pequeña fábrica en Brooklyn, Nueva York, comenzó su sueño. Comenzamos cuatro personas, cuatro, y hacíamos yo creo que 10, 8 cajas o 20 cajas al día. Bueno, ahora lo medimos por toneladas. Antes decíamos, oh, estamos haciendo más de un millón de tortillas, un millón y media, pero hoy son 25, 30 toneladas de tortillas diario. Hoy en día, estas tortillas y tostadas llegan a miles de hogares y restaurantes, lo que ha llevado a don Erasmo que lo incluyan en el Salón de la Fama de las Tortillas de Las Vegas. Bueno, es una satisfacción muy grande, porque la tía es Tortilla Industria Association, engloba a todos los productores de tortillas. Y yo decía, oh, han de haber trabajado mucho para ocupar un lugar aquí. Pues después yo ocupé ese lugar y dije, oh, pues se siente mucha satisfacción de estar en el Salón de la Fama. Para este inmigrante latino, quien comenzó como chofer hasta convertirse en un exitoso empresario, el éxito no es una casualidad. Es por eso que quiso despedirse con este mensaje a todos los latinos. Mi consejo es que deben seguir luchando con mucha perseverancia, con mucho trabajo. Que no se desesperen. Las situaciones a veces son tan difíciles que te obliguen a renunciar a tus propósitos, a tus proyectos. Pero no, debemos seguir.